Mi nombre es Karina Tatiana Reyes Anaya, soy la gerente general de la inmobiliaria Esteban Ríos Sass, sociedad dedicada a la intermediación inmobiliaria en las tres líneas de negocio, arrendamiento, ventas y avalúos. Hemos ingresado al programa Inspire de la Cámara de Comercio. A través de este programa Inspire, Inmobiliaria Esteban Ríos ha logrado ahorrar 60 millones de pesos con ahorro de papel, generando manejo de la tecnología y con ahorro de tiempos en los funcionarios de forma tal que al hacer sus tareas de una manera más organizada hemos evidenciado un mejor desempeño y un crecimiento en la organización. Nosotros pensábamos que por ser una PyME tal vez no íbamos a tener apoyo y al contrario hemos encontrado esa alianza, esa estrategia. También han subsidiado parte de todos estos programas, razón por la cual los invito para que demos uso a la Cámara de Comercio y los diferentes programas que nos ofrecen. Realmente que se traducen en beneficios para las empresas santandereanas.